Un besito he comprado no quiero yo Y si me lo propones digo que yo Tengo una lengua clara para enamorar Un besito yo quiero Pero si es por cariño Un besito yo quiero Pero si es por cariño Pero si es por dinero maye Así no lo recibo Pero si es por dinero maye Así no lo recibo Las mujeres que quieren por interés Acarician al hombre cuando le ven Las mujeres que quieren por interés Acarician al hombre cuando le ven Mientras tenga dinero para responder Así nunca lo pueden aborrecer Mientras tenga dinero para responder Así nunca lo pueden aborrecer Un besito yo quiero Pero si es por cariño Un besito yo quiero Pero si es por cariño Porque si es por dinero maye Así no lo recibo Porque si es por dinero maye Así no lo recibo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un besito yo quiero Pero si es por cariño Un besito yo quiero Pero si es por cariño Porque si es por dinero maye Así no lo recibo Porque si es por dinero maye Así no lo recibo Para toda mi Costa Chica ¡Epa! De allá en San Marcos Para Marbel Rebollado García Y los amigos de Atlanta, Georgia Para el hombre del sax de oro Juan Carlos Sierra Allá en el Cocoyul I la de la Iglesia Udang, God, y los y en el Cocoyul Pamela o Asia Ay, 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 ay ¡Gracias!